Dio buen resultado, vinieron alrededor de 11, 12 chicos, quedaron seleccionados 3 chicos, algo así y el resto se está buscando por afuera, está difícil de conseguir jugadores hay otras ligas que están ofreciendo un poco más de valor monetario entonces se complica un poquito, que nos queda grande a nosotros Bueno, pero estos 3 jugadores que ustedes tienen ya en vista va complementando la idea del técnico respecto al equipo Sí, 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 más con los jugadores locales y algo más que se pueda llegar a conseguir en un futuro El objetivo es el pre-federal que tiene fecha de inicio, no es de agosto Agosto, sobre fines de agosto, mitad de agosto, ahí arrancaría el pre-federal Desde el punto de vista institucional y del financiamiento, ¿cómo viene Unión para afrontar estos gastos que tiene lógicamente tanto esta cuestión de los suelos, los peculios para los jugadores como también todo lo logístico y lo operativo para viajar? Sí, lógicamente que está muy dura la calle, siempre gracias a los sponsors de todo el año se puede juntar algo como para solventar esos gastos Bueno, ¿cuándo hay definición ya respecto a estos jugadores o a otros que se puedan sumar? Se está charlando constantemente, se cierra de un momento al otro, negociaciones y toda esa situación o sea que estos 3 chicos quedaron en una pre-selección, digamos y después se verá si están decididos a participar o no ¿Tienen experiencia ya en torneo pre-federal o federal? Sí, sí, sí ¿Hay gente que va a volcar por allí esa diferencia que se buscaba en la anterior experiencia? Claro, sí, seguramente, eso es lo que se está buscando de por ahí tener uno o dos jugadores de un poquito más de jerarquía Hemos visto también que otra novedad de la actividad de Unión es tener durante vacaciones de invierno a los chicos en las actividades propias que vienen teniendo en la disciplina digo, está bueno porque es una alternativa a aquellos que no tienen posibilidad de salir de vacaciones Sí, seguramente, por eso se pensó, sufrís una baja, unas semanitas te faltan uno, otras semanas te faltan los otros pero esa fue la idea, de continuar en vacaciones de invierno con las actividades Finalmente, entonces ya el torneo pre-federal está para confirmar fecha sería solamente con aquellos equipos de la provincia de Río Negro Sí, sí, los que integran la AVI ¿No van con la gente de Neuquén? No, 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 por ahora no, el pre-federal se juega, es igual que el torneo anterior solamente que lo denominan pre-federal, pero lo integran los nueve equipos de la AVI ¡Gracias!